Ya estamos live, ya estamos live ya para todas esas personas que querían conectarse y que querían hablar y que yo quiero saldar varias dudas, varias dudas, que les he dicho un tongón de veces, pero la gente no, 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 oye, no aprenden, no aprenden, pero quiero recordarle algo, quiero recordarle algo, ante todo, suscríbanse aquí a mi canal de YouTube, aquí abajito, aquí, activen la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones y puedan escuchar de primera, de primera ahí todas las cosas que digo, que siempre se lo digo, es mi opinión personal lo que yo pienso, esto no es, o sea, esto no es la verdad soluta, eso es lo que yo pienso, ¿ok? Aquí abajo, suscríbanse, activen la campanita y ahí les llegará todas las actualizaciones. Y ahora a lo que vamos, mira, ya tenemos seis personas aquí, ya tenemos seis personas ya, Luis Diego, ah, Luis Dairo, Luis Dairo, oye, sí, compadre, aquí, ya estoy ya, ya estoy aquí, mañanero, ¿qué hora es? ¿qué hora es? no sé ni qué hora es, porque este carro no tiene ni hora, el reloj está fundido, y como tengo el teléfono funcionando ahora ahí en el de eso, sí, compadre, la cantidad, hay mucha gente molesta, mucha gente molesta con lo que yo pienso y con lo que yo digo, como si lo que yo dijera fuera, tú sabes, la verdad soluta, y mi amigo es Joel, Joel del Pino, que se insulta conmigo y me manda a mí a buscar información, que cuando yo critiqué a Obama, yo le pregunto a él, ¿y cuándo tú has criticado a Trump? Trump, Obama, vamos a poner que yo nunca lo critiqué, ok, ya pasó, eso es agua pasada, ya eso no vale. Pero esas personas que hoy en día no critican a Trump, ven en Trump al mismísimo Jesucristo, que todo lo hace bien, ¿entiendes? Yo no, yo no entiendo, yo no entiendo a mis amigos, mis hermanos, no sé, ¿sabes por qué nunca, sabes por qué nunca más de 20 espectadores? Porque eres fake news, ok, pero bueno, ve a ver entonces los que no son fake news, me da igual si tienen 20, son 3 o son 4, de todas maneras, yo tengo 600 y pico de videos, y de esos 600 y pico de videos, 500, los hago yo solo para mí, y los pongo en YouTube, no necesito espectadores, los espectadores vienen solos después, ahí están mis videos con 100 mil, 40 mil, 70 mil visitas en YouTube, ¿me entiendes? Y no todos son cubanos, de todas partes del mundo, quiere decir que me da, me gustaría que llegaran, pero si no llega me da igual, de todas maneras, yo no, aquí nadie va a hacer nada de lo que yo diga, aquí todo el mundo va a escuchar, va a opinar, se va a insultar, otros se van a alegrar, y al final todo el mundo sigue aquí su vida y nada por el estilo. Tú ves a gente que hace que tienen 10 mil espectadores, 5 mil espectadores, 4 mil, 300 o 2 mil, pregúntales, dile que van a hacer algo por él, para que tú veas cuántos van a hacer algo por él. En primera, son los mismos que mañana cuando se equivoca o diga algo que no está bien, son los mismos que lo van a buscar, como me pasa a mí, que son los mismos, tengo 10, y de los 10, la mitad, están locos por buscarme. Quiere decir que me da igual si hay 20 o hay 50, acuérdense que esto no se queda aquí, esto yo lo paso para YouTube, y en YouTube tengo más posibilidades de visualizaciones internacionales, aquí nada más lo estamos viendo, el grupito de amigos cubanos aquí, que les gusta lo que digo y a los que no les gusta lo que yo digo. En YouTube tengo el mundo entero que los va a ver, es más, me ponen en inglés, me ponen en chino, tradúcelo, tradúcelo, porque a la gente le interesa, a mucha gente le gusta lo que yo digo, hay otros que lo odian hasta el final. Pero yo quiero corregir algo, ¿no? Porque hay mucha gente que me pregunta a mí, que me dice a mí, no, que tú haces esto por dinero. Y yo esto creo que lo he dicho en varias ocasiones. Yo no hago esto por dinero. Yo hago esto porque tengo deseo y porque soy una persona que le gusta hablar en primer lugar. Al gustarme hablar, me gusta hacer videos. Y de una forma u otra tengo este problema de, a ver cómo se dice, de estar siempre en las redes sociales. Ya, se ha vuelto un hábito esta costumbre de los likes, ¿me entiendes? Estamos viviendo en el mundo de los likes, ¿no? Donde estamos buscando aceptación con los likes. Y yo también caí en ese juego. Y por ese juego pagan, yo lo aprovecho. ¿Me entiendes? Si de verdad yo quisiera ganar dinero, yo se lo he explicado un millón de veces. Yo con lo que estoy haciendo no gano nada. En comparación con lo que pudiera ganar si yo hablara bien de Trump y hablara bien del siglo histórico y hablara bien de los cubanos. Que es fácil. Eso es fácil. Eso no me cuesta ningún trabajo. El problema es que no lo haría con el mismo amor y con el mismo deseo. Y al no hacerlo con el mismo amor y con el mismo deseo, haría uno hoy. Dentro de 10 días haría otro. ¿Me entiendes? Y a lo mejor con esos, con estos, en vez de tener 600, tuviera, tuviera 100 y estuviera ganando mucho más. ¿Me entiendes? Ahí tenemos el ejemplo de mi, como siempre le digo, mi adorado tormento, el Chuchito. El Chuchito hace un video y en cuestión de minutos se monta en mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, veinte mil visitas. ¿Por qué? Porque habla bien del siglo histórico, habla bien de Trump, habla bien de, de los cubanos y habla, habla más de la dictadura y habla bien de, y habla más de Obama. ¿Me entiendes? Si yo hiciera eso igual que el Chuchito, yo tuviera cientos de miles de visualizaciones, cientos de miles de suscriptores, cientos de miles de, 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 de modernización en mis videos. Quiere decir que a mí eso no me importa. Yo no lo hago por dinero, lo hago por principio, cosas que muchos de ustedes conocen. Yo esto lo hago por principio, por honor, porque es lo que pienso, es como creo y no voy a cambiar porque no es dinero lo que yo ando buscando. Yo ando buscando mi satisfacción personal y mi satisfacción personal es decir lo que pienso. No es si me gané veinte pesos, cien pesos, no, yo pudiera ganar muchísimo más. Si hago lo que ustedes me piden que haga, que es hablar bien de Trump, hablar más de Obama, realzar el exilio histórico. Si yo hiciera eso, que no es difícil para mí, si lo quisiera hacer, ¿me entienden? Yo tuviera, mirad, mirad, mirad a ese González capitalista. ¿Cuántas visualizaciones tienen sus videos? Cientos de miles de sus videos. Si yo lo puedo hacer igual, eso no es difícil para nadie. No hay que ir a la escuela, si yo para decir esto no necesito ir a la escuela. Mi nivel escolar es bastante básico. Pero yo lo tengo que ir con la verdad. Voy con lo que pienso, voy con lo que creo. Por eso soy original y el que me quiere, me quiere porque sabe que soy original. Yo no soy copia, yo no soy imitación. Yo estoy haciendo lo que pienso y lo que creo que está bien para mí. No para ti, a mí no me importa. La palabra es no me importa, pero la realidad es esa. No me importa lo que tú pienses. Yo estoy haciendo bien por mí. Y si por hacer bien por mí me pagan o puedo ganar dinero, lo voy a seguir haciendo. Pero no es el dinero lo que me hizo hacer esto. Porque bien poco gano con el método que he cogido de hacerlo. ¿Te acuerdas? Yo pudiera hablar bien que Citron es el caballo. Y estoy seguro que muchos de ustedes compartieran mis videos, me tuvieran como un héroe, me tuvieran como el caballo batir en las redes sociales que dice la verdad, que ataca a los comunistas. Eso yo lo pudiera hacer si eso no tiene ciencia. Pero no es mi objetivo porque así no pienso, así no creo. Haría algo que no es original, haría algo que no está en mí, haría algo que no soy yo. Si fuera por dinero, ya te digo, estoy embarcado, ¿entiendes? Esto no es por dinero, esto es porque es lo que creo y es lo que pienso. Esto es por principio, cosas que ustedes no conocen. Muchos de ustedes, otros no. Ustedes no conocen los principios. Como no conocen los principios, piensan que yo por el dinero haría lo que, lo que varía. Sí, varía muchas veces porque todos tenemos un precio, ¿me entiendes? Pero en este no tengo un precio. En este caso no tengo un precio. Esto es lo que pienso y esto es lo que creo y esto es lo que estoy haciendo. Si fuera, es más, si no hubiera dinero por medio, también lo hiciera igual. Esto es por principio, esto es por dignidad, esto es por honor, esto es por moral. Cosa que muchos de ustedes no conocen y que solamente ven el dinero por encima de cualquier cosa. ¿Entiendes? Esto no es por dinero, esto es por principio. Aprendanse esto. Ese va a ser el título de este video. Esto no es por dinero, esto es por principio. O a lo mejor esto es por principio, no por dinero. Coño, me voy a coger la roja. Y le digo, esto no sé, no me digan más que si yo hago esto por dinero, que yo lo que quiero es buscar dinero. No, no, no. Si yo opté por la forma más mala de buscar dinero, yo pudiera juntarme, me hubiera podido juntar a ese Gonzalo y fuera un monstruo y me hubiera juntado al Chuchito y me hubiera juntado a toda esa gente que se dedica a hablar más de la dictadura y de todas esas cosas. No, hablar más, no. Hablar realidad en algunos casos, en otros casos mentira, pero en muchos casos hablan verdades. Y en otros casos no dicen mentira. Otra cosa, hablar bien de Trump y pensar que Trump es el caballo, el rey del mundo y el liberador del planeta y el mismísimo Jesucristo. Y estoy seguro que muchos de ustedes estuvieran a mi favor y estuvieran ahora mismo aquí ahora mismo en vez de 21 personas, tuviera 400 personas escuchando las mentiras que yo le estoy diciendo a ustedes. Porque muchos de ustedes lo único que le gusta es que le caigan a mentiras, que le digan mentiras, como se lo dije en el video anterior. Muchos de ustedes son personas que tienen muy bajo nivel académico, un poco conocimiento y le gusta escuchar a alguien que está en correlación con ustedes. Tú sabes que no tiene conocimiento, que es una repetidora, que dice lo que usted quiere escuchar. Y ya, y usted va allí y lo aplaude y le da toda la felicidad y le habla bonito. Yo no, no, yo no hablo bonito a nadie. Yo digo lo que pienso y ya. Conmigo, ya se lo he dicho, si usted viene, piensa que en mi directa van a venir a reír. No, no, aquí lo que vamos a llorar. Aquí vemos esto es por principio. Esto es por principio, no por dinero. El dinero aquí es bobería. Tú sabes, ¿qué me resuelve a mí 120, 115 pesos, 110 pesos que me gano mensual en esto? Eso no resuelve nada. Eso me lo como yo en un restaurante con mi hija todos los fines de semana. Eso no tiene ningún tipo de problema. Eso no es pedo que rompe calzoncillo. En cambio, si yo hiciera las cosas que ustedes quieren que yo haga, o les gustaría que yo haga, yo estoy seguro que en vez de facturar 100, estuviera facturando 300, 400 mensuales. Que ya más o menos, eso es un dinerito. Acuérdense, esto es por principio, esto es por honor, esto es por dignidad, esto es por hombría, esto es por lo que soy, por lo que pienso. No es por dinero. Y ahí tenemos a Ricardo, a Ricardo Ramos, mira, el que me reportó mi canal porque le dije que tenía la foto jorobado. Un tipo, un tipo, un tipo raro, un tipo raro, que se la da de, no sé, es un muchacho que tiene problema, es un muchacho que tiene problema. ¿Para qué vamos a entrar en ese debate con este muchacho? Es un muchacho que me ha demostrado a mí que tiene problema. La parte complejista y de esas cosas. Pero aún me voy a salir del tema. Y ese le dio, no me pregunten más, no me hablen más de dinero, que yo no hago nada, esto es por dinero, lo hago por principio. Cosas que muchos de ustedes me dan la impresión que no tienen. Porque si ponen el dinero por encima de lo que piensan y de lo que creen, quiere decir que están jodidos. Oye, Miguel Díaz, que volá. Esperamos la elección, el movimiento veremos. No sé qué es eso. Amigos de... te descargo. Bárbara Díaz. Oye, gracias. Oye, no, esto es por principio, no es por dinero. Esto es por principio, esto es lo que pienso y ya. Ahorita mismo estaba teniendo un pequeño conversación con mi hermano y yo, ¿no sabes? Yo es que se pone un poquito infantil a veces en los comentarios que pone y eso. Oye, no, que si tú, que lo que quieres es dinero. ¿Qué dinero? ¿De qué? Esto no paga. Esto no paga. El ir contra la corriente no paga. Yo voy contra la corriente todo el tiempo. Me encanta ir contra la corriente. Creo que si el día que yo vaya a favor de la corriente me siento mal. Nada más por ir a lo contrario a la gente, yo voy contra la corriente. Y siempre ir contra la corriente paga menos. Aunque al final, al final, te queda el placer ese de que dijiste lo que pensaste, dijiste lo que quería, dijiste lo que tú crees que es cierto, lo que tú crees que es verdadero. Pero no paga por eso. Esto no es por dinero, esto es por principio. Este es el video. Este es el nombre del video. Y así, caballero, alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo, porque ya dije lo que quería decir, porque me tienen un poco obstinado. Ah, otra, 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 otra. No me tienen ningún obstinado. Yo con esto me divierto. Putin, después que nos puso a Tron, también quería ganar la Copa del Mundo. Por suerte, se fueron. Ustedes se imaginan si Putin gana la Copa del Mundo. ¿Tú te imaginas lo feliz que se pone Tron? Ese sí es un presidente que hace llegar al pueblo, es a la victoria. Sí, porque tú sabes, Tron es el enamorado número uno de Putin, ¿me entiendes? O sea, es su mejor amigo. Porque ahora los que siempre fueron sus aliados, ahora son sus enemigos. Tú sabes, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, todos esos países que siempre fueron los aliados incondicionales de Estados Unidos, ahora son los amigos. Y los enemigos, que eran Corea del Norte, Putin, ahora son nuestros mejores aliados. O sea, estamos viviendo en una era un poco revolcada, un poco rara, ¿me entiendes? Dice, ¿por qué yo soy demócrata y voté por Obama dos veces y por Hillary? Porque yo soy... Ah, mira, dice este muchacho que votó por Hillary. ¡Qué bien, felicidades! Yo no voté ni por Hillary ni por Trump. De verdad, no voté porque creo que Hillary era muy mala política, era muy... No, 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 no me gustaba. Y Trump, pero... Yo dejé mi voto en blanco, yo dejé mi voto en blanco. En ese caso, dejé mi voto en blanco. En otras cosas voté porque había que votar en cosas aquí del condado Miami-Dade, de aquí de la Florida, que había que votar. Pero en ese caso, yo lo dejé porque no me gustaba Hillary. Hillary no reunía los requisitos que yo creo que me interesaba a mí para una persona en la presidencia. Creo que estaba muy... Tenía mucho... De una forma, vamos a decirle de una forma un poco... Tenía muchos churres. Tenía muchos churres y no me gustaba. Y es así. Pero no hay problema ninguno. Cada cual que vote con lo que quiere. Para eso vivimos en una democracia, en una libertad, donde cada cual escoge lo que quiere. Y si no le gustó, a los ocho años lo puede cambiar. A los cuatro años lo puede cambiar. Y eso es lo que mucha gente está esperando ahora, en los cuatro años. Hay una posibilidad de poderle sacar a Tron y una posibilidad también grande de que no salga. ¿Tú sabes? ¿Cuál es...? Mira, ahora mismo los demócratas se están metiendo un tiro en la pata. Los demócratas ahora mismo se están metiendo un tiro en la pata con querer eliminar ICE. Eso es una locura. Eso es una estupidez. Eso es una barbaridad. Es una sandez. Eso no se le ocurriría a nadie. Es lo que yo estaba escuchando. Yo pienso que los trolls rusos están tan metidos en la política norteamericana. Porque yo no sé a qué norteamericano con dos dedos de frente se le ocurriría esa declaración de eliminar a ICE. O sea, según los especialistas estaban diciendo, la gente que conocen. Yo no, yo solamente escucho a los que yo creo que saben. Estaban diciendo que esto tiene que haber sido un movimiento creado por los trolls rusos en contra del mismo partido demócrata. Porque es ilógico. Eso no tiene lógica. ¿Cómo tú puedes tratar de eliminar ICE? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso es un tiro en la pata a tú mismo. Un tiro en la pata a tú mismo. Eso yo se hace votar a los blancos. Pero Hillary hubiera sido mejor que este payaso. Mira, yo no sé. Pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser que Hillary, que hubiera sido mejor que este payaso. Porque verdad, que este payaso lo que ha hecho es, es horrible. Pero no sé, no sé, no sé. Yo no te puedo, no puedo profetizar algo que yo no, que yo no, que yo no veo, que yo no vi, que no está pasando. Los demócratas ahora mismo se están metiendo un tiro en la pata con esto de querer eliminar ICE. Estaban diciendo, mucha gente, los que saben, dicen que esto tiene que ser una jugada de los trolls rusos, de las páginas rusas estas que están mezcladas aquí, que están interfiriendo en la política norteamericana. Ustedes saben que están creando este drama y muchos demócratas le han comprado la locura esa, que eso es una locura. Eso es una locura. No sé a quién se le ocurriría eso. Eso es una locura. Pero imagínate, de loco está lleno este mundo. De loco está lleno este mundo. Déjame ver, déjame parquearme aquí, que quiero ir a comprar algo. Y aquí estoy un ratico con ustedes, veo que no hay mucha motivación en mi conversación. Ya por lo menos dije lo que pensaba. Dije lo que pensaba. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna duda que quiera saldar, yo les respondo en cuestión de segundos. Si quiere conversar aquí, aquí conversamos. ¿Alguien me puede decir cuándo es la final del fútbol o ya se acabó el fútbol ya? Por favor, yo estoy perdido con el fútbol ahora, no sé. Yo pensé que iba a ser un juego ya final o algo de eso. Y no sé cuándo va a ser, no lo va a ser en la final del fútbol, no sé. No tengo ni idea cuándo va a ser, por favor. Si alguien tiene idea, me puede escribir ahí y decirme, oye, juego está el día, o ya se acabó, ganó fulanito, perdió fulanito. No sé, estoy perdido. Yo lo único que sé es que Putin no ganó. O sea, ya basta con que no haya puesto a Trump en la Casa Blanca. No nos puede, también no nos va a ponerle ganar la Copa del Mundo. Eso es mentira, eso de los demócratas no quieren eliminar, ay, eso fue un... No, está bien. Ah, la final es el 15. Ah, el 15. Quiere decir que es el fin de semana que viene, ¿no? El fin de semana que viene. Oh, ok, ok. Vamos allá. Llámame, voy a tener un debate. Te dice aquí que Ricardo, Ricardo, vamos. ¿Quién es Ricardo? Déjame ver si es Ricardo. Ricardito, te voy a llamar, pero para reírme. Me voy a... Me vas a hablar. Me vas a tener un debate de qué. No sé qué tú vas a debatir conmigo. De que quieres trabajar 18 horas. De que quieres que eliminen la jornada laboral. Te invité ya. De que quieres que eliminen la jornada laboral de 8 horas y que la pongas de 18. Eso tú vas a debatir conmigo. O de que me mandaste a reportar mi canal. A eso. Me mandaste a reportar mi página. De eso me vamos a debatir. Ahí te invité. Tú sabes. Tienes que poner el teléfono de lado así para que puedas entrar si puedes. Tú sabes, pero... Cuando ya tú me has demostrado. Una persona con muy poco conocimiento político. Y con unas locuras políticas que no se te ocurren a ti. Ahora que tienes 20 y tantos años, 54 en este país. Y tú me vas a decir a mí si vas a querer trabajar 18 horas. Porque a veces uno cuando tiene 25 años, uno piensa que el mundo se lo va a comer, ¿no? El problema es cuando tienes doble de los 25. Y tú me vas a decir a mí si te vas a comer el mundo. Eh, ¿te pasó? ¿Te fuiste? Déjame volverte a invitar. Te vuelve a invitar para que no vayas a pensar que tengo miedo. Aquí no, aquí no. Te vuelve a invitar de nuevo. Tenemos un pequeño debate aquí. Yo siempre respeto a la gente. Y no trato mal a la gente. Y tú hasta ahora tampoco nunca más has tratado mal tampoco. Solamente me mandaste a transportarme. Mirá, ¿no te gustó que te dijera esa foto rara que tú pusiste? Así tomó jugado. ¿No te gustó? Eh, a ver. No, mira, ya. No sé. No sales, compadre. No sé qué pasa. No sale. Y de milagro te voy a invitar porque siempre estoy bloqueado. Yo siempre estoy sancionado. Eso lo sacaron las redes de Peña. No, no sacaron ninguna red de Peña. Allá había una clase de protesta en Washington queriendo eliminar el ICE. Eso no es ningún fake news. Eso es real. Los demócratas están metiendo, se tiran una patrón. No serán todos, pero hay un sector muy gritón que está en la chica. Dímelo, porque todo es de vuelta. Oye, René, tú sabes. Saludos. Oye, René, dale. Sal de la duda. Es la pregunta que quieras. Dilo que tú quieras aquí. Y te respondo, si quieres participar aquí, participando un rato. Tengo un ratito para participar aquí con ustedes. Dice que mira, el lodo se fue. Reinaldo de la... Esto, caer o marco. Todo el que quiera caer. Reinaldo, saludos, mi hermano. Oye, sí. Al próximo mundial te veremos allá. Esperemos que estés por allá el país donde tú vives. O si eres chileno, no sé. Porque ahora no sé si eres chileno, cubano. Chile es el cubano que vive en Chile. No sé cuál de las dos. Oye, caballeros. Que quieras tener alguna duda. Si no, vamos a tener que eliminar la directa. Porque de verdad, para yo estar aquí improvisando aquí, hoy no tengo mucho deseo. Ya por lo menos, revisiten el canal. Pueden empezar a ver la parte principal, que es la parte del principio. Que fue donde yo salía hablando. Que creo que hay 21 personas mirando. Y ya. Porque si nadie va a entrar, nadie va a hacer preguntas. Nadie va a decir nada. Entonces, ¿qué? Dice, qué manera de hablar. Te caigo bien el tipo. Ah, te caigo bien. Vamos a ver. Te cogió miedo el tipo. Vamos para... No, no coge miedo. Es un muchacho que tiene problemas. Míralo aquí, está de nuevo. Tengo que poner el teléfono de lado. Sí, de lado así. Yo no lo pongo parado. Tú lo has hecho un millón de veces conmigo, que te divide la pantalla a la mitad. Yo te doy la misma espacio que yo. Yo no te pongo en un cuadradito chiquitico allá arriba. Y yo superior. No, no, no. Yo te doy la mitad de la pantalla para que tú y yo tengamos la misma oportunidad. No sabes. ¿Quieres que te vuelva a invitar? Te voy a volver a invitar de nuevo. Aquí te voy a invitar. Te voy a invitar. ¿Para qué? Protestón. Acabé de entrar. Ah, mira. Aquí te tenemos. Da mucha necesito de responderle algo a este señor. Acabé. Por casualidad. ¿Tienes idea de cómo están contando los tirulis? En Cuba. Los tirulis en Cuba. No sé, dime. ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Se fue? No creo que se haya ido, ¿no? Ya estás aquí. Ya podemos convertir la opinión que el dominio se fue. Se fue. Soy cubano. En estos días conversamos. Un día. La realidad. Un chancecito. Un momentito para responderle a este muchacho. ¿Quieres que te invite de nuevo? Si no, no. Si no, para terminar esto. Porque de verdad. Oye. Oye, Reynaldo. ¿Tú sabes? Coño, mi hermano. Por allá por Chile. Chile. Qué bolada. Coño. Me gustaría saber de Chile. Yo para allá abajo no conozco nada. Yo para allá abajo lo único que conozco es a Chuchito. Que es mi adorado tormento. Y esto se cambió la pantalla. Yo sin darme cuenta cambié la pantalla. O sea. Mi adorado tormento. ¿Qué es Chuchito? ¿Me entiendes? Mi adorado tormento que vive en Brasil. Que ese es mi ejemplo número uno de la sinvergüencería de lo que es las redes sociales. Tú sabes, Chuchito. El Chuchito es el rey de la sinvergüencería en las redes sociales. Qué clase de personaje. Como le digo yo. Un coco sin agua y sin masa. Porque ahí no hay idea. No hay pensamiento. No hay reflexión. No hay nada. Y eso es repetición de lo mismo con lo mismo. Y eso es lo que le gusta a muchos cubanos. ¿Me entiendes? La repetición, lo mismo. Cuba, dictadura. Tron, el caballo. Obama, comunista. Y ahí sale en todo el mundo ahí. ¿Y tú sabes por qué Chuchito no factura bueno en las redes sociales? ¿No sabes por qué? Porque no tiene ningún video original. Nada de lo que es. Nada de lo que hace Chuchito es original. Todo es copiado de las redes sociales. Todo es copiado de algún lugar. Y como todas esas cosas tienen derecho a autor. Por eso él no gana un centavón. Porque yo tan siquiera puedo ganar algo. Porque lo mío es original. Yo no copio información. Yo no copio imagen de nadie. Lo mío es original. Idea original. Pensamiento original. Estilo de presentación original. Todo es original en mí. No hay nada de nadie. Por eso el Chuchito pudiera facturar. ¿Sabes? Con la política esa que se ha cogido ahora de repetidora. Tú sabes. Puede facturar buen dinerito en las redes sociales. Pero. Se ha quedado solamente con popularidad. Con la popularidad negativa. Porque en mi opinión es negativa. ¿No? Pero. A ver. La gente puede empezar lo mismo de mí. Que la popularidad mía es negativa. Aunque no creo que sea muy popular que digamos. Pero. ¿Qué voy a hablar con la ortografía de Ricardo? No, no. Yo no puedo hablar de ortografía. Porque la mía es peor. Si la de Ricardo es mala. La mía es diez veces peor. Yo. Y como yo. Mira. Como yo escribo tan mal. Y para parte. Yo los entiendo a todos. ¿Entiendes? ¿Cuál? Hoy día. Mi hermano. No. El tema de hoy era. Porque tú sabes. Mucha gente que me pregunta a mí. Que por qué. Que. 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 Que yo estoy facturando. Que yo hago esto por dinero. Y yo le digo que yo no hago esto por dinero. Que yo hago esto por principio. Porque el estilo de. Que yo tengo. Que es ir en contra. De lo que piensa la mayoría. ¿No sabes? Eso no te da dinero. ¿No sabes? Eso no da dinero. Eso no da dinero. Aquí lo que. Si tú hablas. Ustedes también tienen que. Ya se lo digo. Se lo vuelvo a repetir. Para los que acabaron de llegar. Los que no estaban. ¿Usted quiere ver cuáles son los videos. Los youtubers populares de política. Aquí entre nosotros los cubanos. El Chuchito. Alex S. González. Adama. Y algunos otros más. Y usted mira cualquier video de ese tipo. Y si estuviera. Ya yo llevo ya. Ya yo llevo como 15 o 20 minutos en esto. Oh mi hermano. No te puedo llamar a la serie. No te puedo llamar. Solamente te puedo dar like. Y no sé. El Chuchito yo tengo. Estaba bloqueado. Tú sabes. Y ellos son. Ellos son. Ellos te facturan. En un video. 3 mil. 5 mil. Visualizaciones. 20 mil visualizaciones. Yo no tengo video. Ahora mismo tuvieran. Ciento y pico. 300 personas aquí. Yo no. Yo tengo 15 personas. Yo tengo 15 personas. No me da la opción. Mi hermano. No me da la opción de llamarte. Solamente me da la opción de darte like. Tú sabes. Yo no. Yo no hago esto por dinero. Esto lo hago por principio. Y por dignidad. Y por honor. Y por hombría. Y por que me da la gana. No. Esto no es por. Dile el chivato. ¿A quién le digo chivato? Nada. No le digo chivato a nadie. Yo no entro en esas ofensas. Eso no. Eso no. Eso no. No arregla nada. Ni soluciona ningún problema. O sea. Aquí. Lo único que yo creo es que soluciona mi problema personal. Es decir lo que creo y lo que pienso. Eso es lo que arregla mi problema. Es decir lo que creo y lo que pienso. Y lo que yo creo y lo que pienso es lo que ustedes han escuchado hasta el sol de hoy. Desde el primer día que empecé. El 25 de agosto del 2015. Quiere decir que el 25 de agosto. Que es mi cumpleaños. Cajero. Este de ahí cumplo 45. El 25 de agosto. De ahora. Ahí en agosto ahora. Cumplo 3 años en las redes sociales. Diciendo lo que. 3 años. Diciendo lo que pienso. Mi esposa Dora te saluda desde Orlando. Oye. Saludo Dora. De aquí desde Miami. Ahora mismo aquí en Coral Gable. Aquí en Coral Way. Dice que quien tú eres. Un cubano loco que dice lo que piensa. Más nada que eso. Protestón. ¿Tú crees que algún día el chucho deje de ser el eco de los demás? Mira. No creo. Ya él adoptó esa personalidad. Y eso es bien difícil salirse. Es bien difícil salirse. Ya porque si se sale. Si se sale. ¿En qué se va a convertir? ¿En qué se va a convertir? Mal. Dame. A Sandy. Sandy Brito te llamé. Tú sabes. Tienes que poner el teléfono de lado. Tienes que poner el teléfono de lado. Tú sabes. No creo que él pueda salirse. Porque ya eso le ha dado la popularidad. Pero. Y él. ¿Cómo se va a salir? ¿Qué va a hacer? ¿Va a empezar a hablar lo mismo que yo? ¿Va a empezar a hablar la realidad? ¿Va a empezar a decir las cosas que son? ¿Ok? Oye Sandy. No sé qué pasa. Mis manos. No sé. No creo que él pueda salirse. Aparte. A mí le interesa salirse. Este es mi personaje. Este es mi forma de pensar. Ya ve cómo yo me cambio de aquí. Si ahora yo lo quisiera hacer por dinero. Y de momento. Queren montarme. En. En la política de que. ¿Ustedes mismos no me creyeron? ¿Ustedes mismos? ¿Ustedes mismos no me creyeron? ¿Ustedes mismos no me creyeron? ¿Ustedes mismos no me lo van a creer? Es más. Aunque dijera verdad. Dime mi hermano. Buenos días. ¿Cómo está todo? Buenas tardes desde Suiza, bro. Coño desde Suiza, mi hermano. Qué bueno. Qué bueno tenerte por allá. Un hermano cubano por allá también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, cubano, cubano. Siempre cubano. Déjame ponerme los audífonos para oírte mejor. Porque cada vez que. Que alguien se conecta. Como que se oye bajito. Y yo que soy medio sordo. Tira. Bro. Eh. Desde aquí desde Suiza. Veo en las redes sociales lo que hablan y hacen los cubanos por los medios, ¿no? Exactamente. No acostumbro a ser directa. No me gusta meterme en la política. Aunque quiero aclarar que no estoy de acuerdo con el gobierno que se impone en nuestro país. Eso es lo primero. Lo segundo es, brother, que nosotros los cubanos hacemos de todo por salir de Cuba. Empezando por mí. Brother, después que estamos fuera de Cuba, queremos hacer lo que no hicimos en Cuba. Hablamos del gobierno de Donald Trump, hablamos del presidente, no sé quién, de Maduro. Brother, esto no va contigo. Esto va para todos nosotros, los cubanos, incluyendo Mami, soy el primero. Hermano, no tuvimos el valor de hacerlo en Cuba. Parece que se le cayó la comunicación al muchacho. ¿Aló? ¿Se te puso la pantalla negra? Ah, ya, ya vieron. Ajá. He estado mirando ahí lo que pasa en Miami, las cosas que hacen y que dicen los cubanos. Brother, a los únicos que veo en eso es a los cubanos. No veo un chileno, no veo un dominicano, no veo un panameño, no veo un árabe. Nuestra raza está cayendo en deprimencia. Quiero que te digas mi opinión, que yo lo he dicho en varias ocasiones. Estamos haciendo cosas que no son correctas. Te veo mi opinión de por qué los cubanos hacemos esto. ¿No sabes por qué? Porque no tienen nada que hacer. Sí, claro. ¿No tienen nada que hacer? Esa es la verdad. ¿No tienen nada que hacer? No tienen dinero, están frustrados. En muchos casos están con la mujer que no le gusta, no tienen sexo, el trabajo no le ganan lo suficiente, viven reprimidos. Y como la política es tan apasionada, yo también estoy en todo lo que te acabo de decir, también estoy yo, ¿me entiendes? Porque no vamos a dar clave. Y como la política es tan apasionada, y los cubanos somos tan apasionados, nos metemos en este tema. ¿Más nada que eso? Sí, sí, es bueno, es bueno debatir, ¿no? Es bueno. Lo primero que veo en las redes sociales es que nosotros los cubanos no estamos altos para admitir crítica. Tú le dices a un cubano un criterio encontrado y te la buscas ahí mismo. Te lo digo yo que soy el comunista número uno de las redes sociales de Miami. Eso, así me tienen pintado de Miami. Bueno. Porque como no le gusta lo que yo digo, yo soy comunista de G2, de la seguridad, el hijo de Raúl o de Fidero, de Azcanel, sabrá Dios. ¿Qué pensarán ellos? Bueno, hermano, nada, entré nada más que para... Oye, no, muy buena, muy buena, de todas maneras, yo estoy consciente que así es, así es, nosotros los cubanos estamos tan, los cubanos y todos estos que estamos aquí, estamos tan reprimidos en nuestras vidas sociales, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica, que nos metemos a fanatizarnos en temas políticos, ¿me entiendes? Y yo también estoy en eso, creo que yo también estoy en ese giro, y lo peor de todo es que lo sé, lo reconozco y sigo en eso. Hermano, hermano, no sé, ahí en Estados Unidos, porque no he tenido la dicha de visitar Estados Unidos, pero hay tantas cosas buenas que hacer en el primer mundo, hermano, que yo pienso que estar en las redes sociales, yo pienso que estar en las redes sociales, haciendo lo que hacen estos muchachos cubanos que hablan del gladiador, yo conozco el gladiador de malecón italiano, antes de él salir en el barco de Cuba, y más o menos conozco un poco, conozco un poco de las cosas que pasan y que se hacen en La Habana, hermano, como dicen, que tiene la primera piedra que no ha pegado. Claro que sí, compa, mira, ese es mi gran problema, mi gran problema con nuestros hermanos, y muchos de ellos se ponen bravos cuando yo digo algunas cosas que, porque yo soy cubano, bravo, yo trabajaba en Copelia, yo vivía en Centrabaja, yo vivía en Regla, yo vivía en Playa, yo vivía en Lauton, yo vivía en Media Habana, ¿qué cuentos me pueden hacer a mí, mis hermanos cubanos? ¿Qué cuentos? Yo me fui de Cuba con 27 años, ¿qué cuentos me pueden hacer a mí? Muchos de los que yo conozco, socios míos, que hoy en día aquí son ultrapolíticos, ultraconservadores, el brazo derecho de Donald Trump, cuando en Cuba yo le decía, mi hermano, no vayan a votar, y me decían, tú estás loco, ¿me entiendes? Yo le decía, no vayan a votar, me decían, tú estás loco, y ahora aquí a mí, a mí, eso mismo, que yo le decía, eso en Cuba, me decían a mí como un hijo, pero no, imagínate, mi hermano, que tú puedes pensar, nosotros estamos locos, mira, he estado viendo, sí, sí, el cubano es loco, he estado viendo a un cubano del exilio, un carbo, como yo, un señor mayor, que maneja un camión o algo así, Adama, Adama Ruiz, Adama, bro, yo te digo una cosa, ese hombre tiene, él está firme en su criterio, a él no hay quien lo saque de su forma de pensar, pero hay una cosa que me irrita, me molesta, me molesta a ese tipo, él está firme en lo que habla, pero no en los hechos, en los hechos, aquí no hay nadie firme, aquí todo el mundo está firme a la hora de hablar. Hermano, hermano, sí, sí, pero mi hermano, hay una cosa que me irrita, me molesta, me repugna a ese señor, mi hermano, primero que nada, para usted ser un político, usted tiene primero que nada ser humano, usted tiene que ser persona, hermano, tener corazón, hermano, esos niños que están ahí, yo fui emigrante en Serbia, yo tuve un gran problema en Serbia, pues no sé si mis publicaciones todavía están en la red, yo sé lo que es ser emigrante, yo sé lo que se sufre, yo sufrí el régimen de los castros, yo sufrí ser emigrante, yo sufrí de no ir a regresar para Cuba otra vez, y sigo siendo un emigrante, exacto, exacto, aunque hoy en día, exacto, tengo a mi esposa aquí, tengo una familia y todo funciona, brother, me molesta cuando este hombre habla de los niños, que los deportes, mi hermano, quiere que traiga una pequeña anécdota mía con él, yo lo fui a discutir a su casa y me sacó una pistola, ya, para empezarte, porque se puso a difamarme de que yo era un pedófilo, esto y lo otro, y lo fui a discutir a su casa, a su casa, para decirle, ve acá, y me sacó una pistola y salió huyendo, ese es el Dama Ruiz, ahí está en video, si lo buscas en protestón cubano, ahí te lo vas a encontrar, lo fui a discutir a su casa, ve acá, sé, que estoy hablando de mí, que si pedófilo, que si tú vas a Cuba a buscar muchachitos, lo fui a discutir, ¿sabe qué hizo? Me sacó una pistola y se fue huyendo, huyendo de su casa, no me fui huyendo yo, él se fue huyendo de su casa, eso es puro, puro bla, 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 mi hermano, puro bla, 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 el Dama Ruiz ese, y la mayoría de todos ellos, y creo que yo también. Brother, es un placer hablar contigo, estoy saliendo para acá, en otra ocasión volvemos a hablar, yo tengo un poco de tiempo. Gracias por participar, y qué bueno encontrar gente que tiene una buena opinión, porque de verdad, de esta locura estamos locos ya todos, ya. Hermano, yo lo que insulto a todos los cubanos que estamos fuera del mundo, incluyéndome a mí, afuera de Cuba, perdón, hermano, vamos a ir por el, como dice Pito Colorito, por la acera verdadera, hermano, a trabajar, que no lo pudimos hacer en Cuba, y a ser libre. Es que yo digo, la cobardía es tan grande entre nosotros, la cobardía es tan grande entre nosotros. Y si no tenemos, y si no tenemos pantalones, para irle allí y decirle a esta gente, oye, se les acabó la fiesta. Hermano, la guapería cibernética es una cosa que veo que está cogiendo un auge al final, y no te puedo explicar. No, 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 fíjate eso, mi hermano, fíjate eso. ¿Sabes cuántos tiros me quieren dar a mí? ¿Sabes cuánta gente me quieren matar a mí hace tres años para acá? No es fácil, esta gente es loco, mi hermano. Por eso yo le pongo el dedo ahí, ahí todo el tiempo, mira, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque lo que hacen es ponernos en ridículo, ¿me entiendes? En ridículo. Oye, mi hermano, un placer, suerte, disfruta los días, saludos a tu señora, a tu chamaco, un abrazo, hermano, y nos vemos en otro momento en las redes. Dale, cuídate, mi hermano. Dale, bro, chao, chao. Ya tuvieron una opinión de un cubano que no está aquí en Miami, no sabe, que no está tan metido en la política aquí como eso, pero escucha, escucha y se siente a escuchar y se da. Estamos locos, todo incluido. Yo también, yo nunca me separo de la banda, yo también. Y así, caballero, creo que estuvimos un ratico aquí, compartimos, ya más nadie quiere entrar, más nadie quiere hablar, más nadie quiere decir nada, o se dijo. Solamente les recuerdo, caballero, pasen por mi canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que yo hago un video, un comentario de una cosa, ¿me entiendes? O para hablar bien o para hablar mal, lo que usted quiera. Tiene todo el derecho de decir todo lo que usted quiera, que yo siempre le voy a dar un positivo y un corazón, porque todos somos hermanos. Se les quiere, cuídense. Gracias.